Estudiando, pero como ya no se podía, digamos en aquel tiempo, pobre uno, solo nos criamos en las fincas, así, cortando café, peinando. Bueno, ya en tiempo, ya después de que ya no se podía ya, digamos, sobrevivir allá, que ya no había mucho trabajo también, no nos tocaba más de que emigrar, de ver. Bueno, la idea salió de que nos metimos al cuartel sin que nos reclutaran, porque en ese tiempo los comandantes reclutaban a la gente, los comandantes de patrulla, pero nosotros... ¿Habla de los comandantes cantonales? De los cantonales, pero yo tenía la suerte que el comandante era chero de mi papá, no me reclutaba, no me reclutaba, no, no... Ajá, yo quería estar de alta, pero como era chero de mi papá, no me... como antes lo pasaban anotando. Entonces, como era chero de mi papá, no, no me llevaba para el cuartel. Así que surgió la idea entre cinco cipotes de allí del mismo cantón de que una fecha nos íbamos a venir. Ah, por el 87 decidimos agarrar camino los... Bueno, de hecho, pues entramos a Santana y estaban reclutando y lo que hicimos nosotros es como... Este... bueno, uno que viene, digamos, de la de los cantones, todo seco, todo... Que ya no le miraban plantas para que pudiéramos aguantar. De hecho, nos bajamos en el reten que estaban reclutando los chaneques. De allá de San Sebastián Salitrillo, allá por Santana, adelante Santana. Nos bajamos y pasamos, no nos dijeron nada, ni nos voltearon a ver. Y salimos de regreso a ver, miren, nosotros queremos estar de alta. Así fue como nos llevaron para... nos agarraron. Bueno, dijeron, váyanse pues, métanse ahí a ver si quedan. Así fue que nos fueron a encerrar a las Bartolinas de ahí de San Sebastián. Y al día siguiente salimos para Santana. Allí en la segunda brigada tuvimos... tuvimos como una semana. ¿Ya habían más? ¿Habían varios? Sí, ya en Santana ya estaba reunido, ya habíamos como 400 ya. No, o sea, ya habían agarrado bastante, va. La mala suerte era que nosotros, que ya nos miraban desnutridos o a ver qué, no nos paraban bolas. Y a mí me faltaban como tres meses para entrar a 18 años, por eso es que no podía. Porque yo ya había intentado estar en el Atlacat. Y de allí nos mandaron pelones para la casa porque nos faltaba... A mí me faltaban casi seis meses para los 18 años, entonces... Y como en el Atlacat en ese tiempo solo habían como de 172 de estatura, no agarraban así. ¿A un verifico? Sí, entonces cuando llegó el comandante y formaron y todos los pelones allí... Y vos cuántos años tenés, me faltan para los 18. Y vos, y vos, y vos, le dijeron a varios ahí y nos sacaron adelante, va. Vaya, dijo, probemos si se alzan este barril, pues, con concreto, de esos de retenes, va. Si se echan este barril entre los cinco que están ahí, ya tienen huevos, ya pueden quedar de alta. Pero que él iba a mover, si esos malditos están llenos de grava y de concreto adentro. Los mandaron para la casa otra vez. O sea, que era en serio si lo levantaran o no. Sí, si lo movíamos, pero el maldito no los mueve, pero ni un choque que pasara allí. Bueno, la verdad es que así surgió como llegamos a Santana en esa vez que nos entregamos allí para... Ya con la idea, porque uno realmente lo hacía en ese tiempo como para... Pues sí, por empleo, pues. Uno no pensaba en que lo iban a matar y que no iba a regresar, ni nada de eso. No, ya llegando allá a Santana, pues ya hicieron la división, va. Ya llegaron los camiones de San Sal... Yo, de hecho, no conocía ni San Salvador, pues. No que... Ni Santana, sino que nosotros... No, éramos de los bichitos que nos criamos allá... Allá pepenando café. En Aguachapán. En Aguachapán, entonces no conocíamos ni San Salvador, pues, primer vez. Bueno, cuando llegaron los camiones a Santana e hicieron la división de la gente, fui el... Tuve suerte porque dijeron, bueno, necesitamos 200 para Morazán, 200 para El Belloso y 200 para El Atonal. Allí los distribuyeron en Santana y bueno, y fui el último a 10, 20, 30, 40, nada. Y fui el último que dijeron, vaya, estos son de El Belloso. Contento, camarada. 200, 200 para acá. No, pero ni idea dónde era El Belloso también. ¿Uno era como... no esperaba dónde iba a ir? Ajá, no, y dije yo, bueno, me salvé de ir a Morazán, porque ya del otro grupo por allá iban para Morazán. Y así fue como empezamos ahí la vida militar ya. Bueno, de hecho, nunca pensábamos dejarla porque uno se... En el momento del peligro, dice uno, hoy sí me voy a ir de baja, pero ya después se lo olvide y sigue otra vez porque... Le gusta el olor, le llega a agarrar un gran amor ali. Sí, bueno, de hecho, lo veíamos como un empleo. Ahí pasaban, digamos, porque, pues sí, bueno, desmadres y que al final nosotros no... Al fin, lo bueno de que nos olvidaba quizás porque nos habíamos, digamos, entregado voluntariamente. ¿Cuánto ganaba, camarada? ¿Cuándo fue su primer sueldo? No, hombre, de hecho, éramos, creo que la Tlacate y el Belloso eran los que tenían un sueldito más arriba de lo que eran los cuarteles, pues, las unidades, de las demás unidades. Ajá, de brigadas y destacamentos, creo que le ponían un poquitito de sueldo más, porque yo de hecho me acuerdo que nos daban 230 colones más. Y ya después 4.30 y así, después llegamos a ganar 630, así, hasta allí quedamos con el sueldo y de allí escalamos sueldo ya en base a rango va, porque, bueno, tuve la suerte de ser sub-sagentos de primera clase y allí ya llegamos un sueldito arriba de los 1.000, como 1.100, 130 por ahí así. Ajá, pero en colones, en colones, pero era billete, recuerdo la vez que le robaron que a todo el equipo un sargento va como uno cuando reclutilla, pues, uno, uno, lo, lo, lo más chistoso es de que uno cuando llega al cuartel, este, piensa de que, que todos los barbudos y todos son coroneles, va, y me recuerdo que cuando pasaba, pasaban enfrente, a veces peluca, peluquero era lo que pasaba, mecánico y uno se paraba en los primeros días de que tiene que estar, que le han tirado el uniforme a uno ahí. Y más que los antiguos, por favor, eres, el ruta, ¿por dónde? Pues no le dieron leñazo alguna vez, camarada. No, de hecho, de hecho existía la, la, existía la pista de hacer ring, bueno, en el Belloso existía una pista de hacer ring, donde, después de, digamos, el trote normal en las mañanas, era de, de, de irse a, de irse a levantar a pura, pura riata allí. ¿Flexiones y leñazos? A leñazos, como cayeran, a puros. ¿Pero no le cayó mal a algún clase, alguna? No, de hecho, ¿No te hubieran pedido? No, de hecho, tengo una gran historia que termina, al final, yo llegué a ser, digamos, después de, 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 de que yo, de que, de, o sea, comenzó, desde recluta comenzó, bueno, eh, tal vez, yo nunca tuve odio con el compañero, ni, ni, ni nada de eso, él era, yo llegué de reclutilla, él era, él era sargento instructor, su sargento instructor va de, de adiestramiento básico, eh, por cierto, le decían chocho, no sé si vive o se fue, murió, no sé, al final no, no me di cuenta, o sea, la idea de que yo, desde que llegué de reclutilla le caí mal, ¿Y por qué, camarada? Le caí mal de la nada, solo porque me dijo que yo me parecía a un sub sargento, o a un sargento, ¿Que lo había hecho? Que lo hizo mierda a él, ah, entonces, y me agarraba de, me agarró de base, pues, que me fuera, o sea, la misión de él era desertarme, ajá, pero como uno, indio, a uno, pues sí, nosotros tenemos sangre de Tacuba, ah, del, puro autocto de Tacuba, pura sangre, pura negra, aquí, hágame mierda que yo no me voy, entonces, este, ay, me amargó la, o sea, me topó de cuerda, pues, llegué a un momento que me dije, que dije yo que me iba, pero, me agueva va a llegar allá a mi cantón, ya de regreso, pelón, después de, de pasar todos los instrucciones, ahí pasaron muchas cositas, así va, de que siempre le pasan a un reclutilla, pues, luego, ¿Alguna que recuerde? Bueno, la idea era de que, de que uno le, le, le picaban las patas cuando usted veía llegar los, los, los antiguos que iban de operación, o sea, yo quería conocer qué, qué era andar, no conocía dónde era Chalate, no conocía dónde era Guazapa, y que, bueno, los instructores siempre le zampaban a uno que no íbamos a regresar, que sin patas y todo eso, entonces, pero uno, en mi mente pasaba de que la curiosidad de que quería, quería andar ahí, en el área, o sea, no se aguantaba por ir, ajá, yo cuando me veía que llegaban con las mochilas así, devanados, todos barbudos, así quería andar yo, rápido. ¿Y a los cuantos meses les dio esa ocasión, la primera operación? No, tres meses nada más, nos machucaban allí, y allí íbamos con todo, recuerdo que, que, que la, digamos, fue en el batallón, en sí no andaba con, así que, que vamos a ir a hacer una operación sin, sin mulacros, no que, a tirarnos al desvío de limón, en la primera operación, toda la reclutada de mi promoción, a tirarnos al desvío de limón, chalate y a remar para la laguna, gracias a Dios de ahí para allá, no, no, no vimos más nada, pero como uno reclutilla, va al acranado, va a buzo, pues ya, ya como con los años, con los años, con los años, como que uno se relaja, y se le derme el pájaro, y lo agarran más, más relajado, pero, reclutilla, hay que ir aceptando lo que el antiguo le va diciendo, vaya a reclutar, vas a hacer así de eso, ajá, y que, ¿ya que tu primera operación, todo tranquilo? No, tuvimos este, ¿tuvo contacto? llegamos a la laguna, allí fue, estuvimos en el, en el cerro La Virgen, bueno, uno, se sentía como, como, como emocionado de andar, tal vez porque no andaba de antena, con la cara enfrente, pero, nos sentíamos relajados, desde, ya que ya andábamos en operación, y que ya íbamos a ir a la casa, y que, salir con licencia, salir con licencia, bueno, nos trajeron, por la zona de, dimos la vuelta de la laguna, el carrizal, zapotar, las vueltas, a bajar, y de ahí nos pasamos, para este lado de, de, de Potonico, Potonico, sí, y pasamos la presa, recuerdo que en esa operación, en la primera operación, dormimos arriba de la presa, del, creo que el cerrón grande es, en las alturas allí, allí fue, allí fue un grande madre, que no fue con nosotros, fue con la segunda compañía, y que también, andaba la, la sección de, son los reclutillas, de los, de nosotros, allí fue donde, ya me dieron ganas de, de irme, porque, les ampararon, allí en el lugar ese, del plan de las mesas, creo que queda por ahí cerquita, esa compañía, la agarraron, este, a bloquetazos, como a la una, de la mañana quizás, entonces, cuando yo vi que, cuando me di cuenta, que murieron ya, como siete de mi promoción, allí fue donde ya, ya me estaban dando ganas, de echarme atrás, dije yo, ya no regresar pues, porque, digamos lo que habíamos estado jugando, como reclutillas, en la selección, de, de reclutillas, habían muerto, todo el portero, y todo eso, nos recordábamos que era el portero, y todo eso, entonces, ¿esto es serio? allí ya no dije yo, estaban hasta yuca ya, porque ya no era, ya no había, ya no era broma, pues, allí si ya, ya se me venía a la mente, echarme para atrás, decía yo, pero al mismo tiempo, uno solo se, se daba, se daba ánimo, pues, decía, no, le voy a echar ganas aquí, de todas maneras, de morir, voy a morir, donde quiera, pero sí, allí fue, donde tuvimos el primer enfrentamiento, o sea, no fue con nosotros, fue con la compañía, que estaba en la otra elevación, y que nos pedían apoyo a nosotros, pero como nos desbarrancábamos, y hay unas grandes lomas, así que hay, y no podía moverse a la una en la mañana, en la pura oscuridad, pues, y la compañía la estaban terminando, ¿y la compañía, como a cuánto estaba ahí? como, como a un kilómetro que ya estaba, como a tres lomos, pero como había que bajar, así una gran desbaguada, estaba en línea recta, parecía como un kilómetro, pero para ir bajando, ni subirnos a manecillas, y no llegábamos, ¿recuerda el nombre del oficial al mando, que andaba ahí camarada, después de dar el nombre del capitán, o teniente, que andaba al mando? no, no recuerdo el oficial de la compañía, es que a veces uno por, uno se recuerda más que todo, de la gente que anda en su compañía, y todo eso, o sea que el vergaceo se oía, no cerquita, sino que, si, vergaceo de, más que todo de bloquetazos, ajá, de bloquetazos, si, balas casi, ajajaja, más que todo, oíamos la gritazón, nosotros en las lomas, como estábamos altos, solo la gritazón, yo creo que, no, ni reaccionaron, creo, la, la, la compañía que, que agarraron ahí, y,